La Universidad Autónoma de Chiapas es sede del 32º Congreso Nacional y VI Internacional de Servicio Social y Voluntariado Universitario 2015, la responsabilidad social en las instituciones de educación superior. Vienen 17 universidades del interior del país y hay 198 ponencias. Estamos distribuidos en cuatro mesas. El tema fundamental es la responsabilidad social. Hasta el 22 de mayo se desarrollarán conferencias magistrales, ponencias y talleres en donde se discutirán los aportes que realizan las universidades de México, Latinoamérica y Estados Unidos. La UNACH es una de las instituciones que ha logrado reconocimientos en el país, como el Premio del Comité Interinstitucional de Servicio Social y el Primer Lugar Nacional Servicio Social Comunitario 2012, otorgado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Modernizamos el sistema y el proceso. Entramos a un sistema de certificación y calidad que fue aprobado desde hace varios años y sobre todo el compromiso que tienen los jóvenes cuando van a las comunidades, el compromiso cuando realizan su servicio social y los académicos que han hecho del servicio social un módulo dentro de la currícula de manera permanente. Me parece que todo eso en conjunto y en la realización de proyectos ya en las comunidades, ya con la población, pues ha hecho que esto llame la atención. La responsabilidad en el servicio social forma parte del compromiso que la comunidad universitaria sostiene con las y los chiapanecos en diversas materias, con el fin de combatir la desigualdad y la pobreza. Con imágenes de Christopher Canter, Cecilia Mandujano, 10 Noticias. Gracias. Gracias.